Bienvenidos a Sonson TV Noticias, gracias por estar e informarse con nosotros. Como pueden ver, hoy estamos de cierta manera diferente a lo que es habitual en nuestro noticiero. Y es porque hemos abierto este espacio para hablar de un tema muy importante, que es el tema de la salud mental. A veces nosotros tenemos una dolencia física, nos duele la espalda, la cabeza constantemente, o tenemos un dolor en alguna parte e inmediatamente pedimos una cita con un médico. Pero a veces tenemos dificultades, ahorita me corrigen los especialistas que tenemos acá, temas mentales, y lo dejamos pasar, y lo dejamos pasar, y lo dejamos acumular y no le prestamos importancia. Por eso es que hemos abierto el espacio de Sonson TV Noticias, un espacio amplio, porque es un tema muy importante al cual le tenemos que dar la importancia que se merece. Para ello, para hablar de salud mental, hemos invitado a dos psicólogas de la Secretaría de Salud Municipal, que amablemente están hoy acá, y nos van a hablar de ese tema, de la importancia que es tratar la salud mental, de acudir al especialista cuando se necesita, y a uno cuando se necesita. Uno acude al médico general por rutina, también debería hacerlo al psicólogo. Creo que es un llamado que nos tenemos que hacer todos los habitantes del municipio, y para hablar con claridad de este tema, y sin tabúes, hemos invitado a las psicólogas Natalia Arcila López y Liliana Betán Curloaiza, ambas de la Secretaría de Salud Municipal. Muchas gracias por aceptar la invitación a las dos, y estar acá y que hablemos de este tema fundamental. Muchas gracias a ti, John Dayro, al canal, por permitirnos el espacio, por poder de pronto llegar a más personas, a nivel más general, porque lo que mencionas es cierto, es real, que muchas veces no hablamos de salud mental, y no le damos la importancia que merece. Así es, Natalia, bienvenida a Sonson TV Noticias. Muchas gracias, John, por el espacio. Es muy grato poder estar hoy acá, en este espacio, para llevarle un mensaje a todos los sonzoneños, para que nos pongamos un poquito a reflexionar, y nos repensemos cómo estamos llevando a cabo nuestro cuidado a nivel general. Bueno, y ahora también quiero hablar con ustedes, un tema fundamental, más adelante lo tocamos, y también es de esos temas que se crean entre la comunidad y que se vuelven, digamos, como voz popule, y es que al psicólogo solo va el loco. Y es muy importante que ahorita toquemos ese tema, y bueno, ese tema del loco tampoco hay que tratarlo de una manera diferente. El 10 de octubre, el pasado 10 de octubre, se conmemoró a nivel internacional el Día de la Salud Mental. Digamos que es un llamado también, hay muchas fechas, pero es un llamado con la intención de que nosotros nos vivemos en nuestra salud mental, de cómo estamos, de cómo estamos con nuestra familia. A veces tenemos conflictos en nuestros hogares y los llevamos al trabajo, o viceversa, tenemos muchos conflictos laborales, y los llevamos al tema personal, y lo que afecta, bueno, ansiedad, depresión, mucho, mucho que tratar, y por eso estamos hoy con ustedes. Yo primero quiero hablar con Liliana, y es a qué hace referencia la salud mental, y por qué es importante atenderla, por qué es importante que acudamos al psicólogo, no solo cuando estamos ya al extremo, sino también, digamos que en lo cotidiano, por rigor, por rutina también, una vez al año, no sé cómo, nos recomiendan ir al médico general. Don Dairo, pues si lo hacemos de manera muy general, la salud mental hace referencia a esa capacidad que tenemos los seres humanos de relacionarnos, primero que todo, con uno mismo, con los demás y con el entorno que nos rodea. El entorno que nos rodea hace parte de nuestra familia, nuestra comunidad, nuestro trabajo. Atender la salud mental es un asunto, como lo mencionabas ahorita, muy necesario, y que tiene mucho tabú. Realmente, a la gente le ha costado el hecho de, es que yo no voy a ir al psicólogo porque yo no estoy loco, ¿sí? Sin embargo, queremos dejar claridad, o sea, nosotros desde la psicología trabajamos por medio de la palabra, ¿sí? El hecho de dejar fluir cosas que muchas veces nos guardamos y nos vamos cargando durante años, nos permite realmente explorar un poquito más y descargar. Esa, en parte, es la tarea que hacemos desde las atenciones individuales, por así decirlo. Es permitirnos, porque realmente es eso, que las personas se permitan buscar una ayuda. Como tú dices ahorita, muchas veces uno se siente mal y va al médico. Pero hay ocasiones en las que ese sentirnos mal físicamente viene desde la mente, desde la salud mental, porque a veces nos cargamos tanto que la mente dice, bueno, usted no me está parando bolas, entonces venga, le genero otras dolencias para que me preste un poquito más de atención. La salud mental cobija demasiadas cosas. Nos abrigan demasiados espacios y realmente la importancia de ella es que nos permita vivir con tranquilidad y poder movernos en nuestros diferentes espacios de manera tranquila y de manera sana. Lilian, usted tocó algo muy importante ahora y es que cuando tenemos esas dificultades y nos las guardamos y nos las guardamos incluso por años, eso desencadena otro tipo de circunstancias y otro tipo de problemas. Quizás usted nos pueda dar un ejemplo para que la gente nos entienda de que nos pasó algo en la infancia quizás no tratado por un tema familiar pero cuando llegamos a la adultez tampoco lo hablamos, tampoco lo tratamos, no acudimos a la especialista y eso nos genera digamos que otras dificultades, temas de depresión, de ansiedad, usted conoce más que yo el asunto. Pues quisiera hacer referencia en lo que me dices a un caso que tuve hace mucho tiempo y que realmente me pareció muy bonito, era una chica muy joven que realmente llevaba mucho tiempo sufriendo de dolencias en su pierna derecha y todo el tiempo le hacían exámenes, o sea, se hizo demasiadas cosas desde lo físico para lograr saber qué pasaba con su pierna y realmente el asunto era un amor muy grande por un papá que murió y el papá siempre la cargaba en la pierna derecha. Entonces, el no trabajar ese duelo, esa pérdida, le somatizó en su pierna y médicamente no encontraba una solución. En cierto momento un médico le dijo esto está un poquito más allá, o sea, esto no tiene nada que ver con el asunto médico, realmente es un asunto de salud mental, logramos trabajarlo, para mí fue una experiencia bastante bonita porque pasado un tiempo llegando al punto donde estaba el asunto, el dolor desapareció y ella se permitió trabajar un asunto que nos toca a todos diariamente que es el duelo y que muchas veces no lo trabajamos como debería ser. Liliana, aquí es una historia tan bonita esa, pues cómo uno perdió un ser querido y hay que aprender a hacer ese duelo, a veces creemos que perder un ser querido pues todo el mundo lo hace y es muy fácil y a veces no lo sabemos llevar, no lo sabemos manejar y nos lleva a circunstancias como esa, que en este caso me parece una historia muy bonita, pero en otras circunstancias puedes encadenar en otros temas. Bueno, Natalia, ¿qué tal si hablamos ahora de una salud mental desatendida que puede ocasionar en la persona, en su entorno personal, familiar, de pareja o laboral incluso? Bueno, John Dyer, es importante, como lo mencionó Liliana, tener presente que la salud mental abarca todo nuestro ser, es un bienestar emocional, físico, que nos permite darle un cuidado integral a nuestro ser. Cuando desatendemos la salud mental, cuando no le ponemos la atención que requiere, nos volvemos un vehículo emocional. a veces las personas dicen, yo no tengo energía, yo no tengo ganas de algo, yo no le encuentro sentido a mi quehacer diario, y es ahí donde nos debemos de preguntar qué está pasando, ahí estoy desatendiendo mi salud mental, ahí la estoy dejando de un lado, porque es muy fácil yo decirle al doctor me duele el brazo, pero yo como le digo, cuando le digo doctor, es que no encuentro nada que hacer, no quiero hacer nada. Entonces, es ahí donde digamos, invitamos a la comunidad, a las personas de nuestro alrededor, cuando tenemos personas en nuestros diferentes espacios, la salud mental es importante atenderla para que le encontremos un sentido a lo que nos está pasando, es que estoy aburrido, pero no sé por qué, estoy triste y no sé por qué, no estoy respondiendo en mi trabajo como lo estaba haciendo antes, cambio mi relación con mi familia, con mi pareja, algo está pasando y es ahí donde tengo que preguntarme, bueno, ya fui al médico y me dijeron que estoy bien, pero entonces ¿qué me falta? Voy a ir de un psicólogo, realmente los psicólogos acompañamos desde la escucha y el vínculo con el otro, entonces de esa manera cuando la desatendemos pasan un montón de cosas de cosas en nuestro ser principalmente con el manejo de las emociones, tengo altos niveles de estrés, me siento muy contento, eufórico, pero al mismo tiempo vuelvo y bajo y me siento muy triste, es en general pues desatender una salud mental, es que nos está faltando un poquitico para hacerle caso a eso que el cuerpo nos está mencionando y la mente. A mí me gusta mucho hacer el símil o emparejar el tema de la salud física con la salud mental porque uno tiene una dolencia física e inmediatamente acudí al médico, en cambio normalmente con la salud mental dejamos acumular el tema y lo dejamos pasar, yo en estos días tuve un dolor de espalda varias semanas y ahí mismo acudí al médico y a veces uno tiene un tema de estrés laboral o de ansiedad que tiene que ser manejado por un especialista que le indique a uno cómo debe ser manejado y uno digamos que no le presta la importancia y eso lleva a otros temas. ¿Qué tal si pasamos más Liliana a un contexto local y precisamente los sonzoneños acudimos al psicólogo cuidamos nuestra salud mental? John, mira es un asunto que nos ha costado realmente hago parte de la Secretaría de Salud desde el año 2021 cuando llego me encuentro un asunto muy interesante y es el hecho de unos espacios que generamos en la Secretaría de Salud que se llaman espacios de escucha estos espacios de escucha posibilitan muchas cosas por asuntos tan simples como si yo voy a buscar una cita psicológica por mi EPS pues tengo que empezar una ruta en salud es decir debo ir al médico que el médico me mande la orden autorizarla luego pedir la cita y es un asunto muy tedioso que la mayoría de las personas desisten ¿cierto? entonces esta estrategia que ha tenido o que ha acogido la Secretaría de Salud permite que cualquier persona es decir tanto niños como hasta llegar adultos mayores se acerquen a la Secretaría de Salud y pidan una cita estamos las dos profesionales en cierto momento en la Secretaría hemos habido hasta tres profesionales y siempre hemos tenido digamos muchas personas que acuden ¿qué tiene de bueno este espacio? primero que todo es un espacio tranquilo es un espacio un poquito más amplio en el tiempo y se trabaja cualquier tipo de tema que la persona necesite ¿cierto? ¿qué hemos logrado? realmente hemos atendido muchas personas muchas de estas personas en ocasiones si es necesario generar la ruta en salud porque este espacio de escucha digamos es un acompañamiento muchas veces con dos o tres incluso cuatro atenciones digamos que uno puede cerrar el caso y queda bien hecho el asunto pero hay otros en los que realmente necesitamos ayuda médica iniciar una ruta por salud para que posteriormente mande otras citas más largas de psicología pero ya por la EPS y en otras ocasiones con psiquiatría pues eso realmente lo logramos evidenciar después de un tiempo de atención muchas veces en un primer espacio no se logra pero posterior al segundo o tercer espacio se logra y ahí trabajamos lo que mencionábamos al principio el asunto del tabú es que yo no estoy loco y realmente logramos desmitificar eso y mostrarle a la gente que de la misma manera por ejemplo en la que yo me tengo que tomar un tratamiento porque tengo una infección me puedo tomar un tratamiento o suministrar un tratamiento porque tengo una afectación en mi salud mental y no necesariamente como lo conocemos o la gente lo piensa el asunto de ir al psiquiatra y tomar medicación psiquiátrica es de toda la vida muchas veces es un tratamiento lo que pasa es que muchas veces los tratamientos no los hacen de la mejor manera te hago un ejemplo cortico voy al psiquiatra me atiende me manda un medicamento por un mes en un mes debes venir al seguimiento pero entonces yo me relajo y tengo la cita el 20 y hoy es 19 y apenas estoy pidiendo la orden de autorización de servicios y se me va a extender hasta 3 o 4 meses y el medicamento que era por un mes me lo termine tomando 4 meses o más o simplemente desisto porque hay que admitir que el asunto de pedir la cita las órdenes y todo eso pues siempre es complejo y la gente se digamos se retira y terminan tomando una medicación que era para controlar algo solamente por un mes durante 3, 4 meses o incluso más pero ahí mencionas algo muy importante y es el centro de escucha que ha establecido la Secretaría de Salud Municipal de si no necesitamos cita no necesitamos orden simplemente es querer y tener la voluntad de asistir al espacio allá está la especialista que nos va a escuchar ¿qué tal si hablamos ahora? pues no es un secreto que para nadie que Sonson históricamente no de ahora yo llevo 15 años trabajando en medios de comunicación y siempre hemos hablado de este tema y es que Sonson ha tenido cifras elevadas con relación al resto de municipios del departamento de intentos de suicidio y suicidios consumados son cifras que siempre llaman la atención ¿qué se ha podido establecer? ¿por qué los Sonsoneños digamos que acudimos a quitarnos la vida ¿qué se ha podido establecer desde la Secretaría de Salud? un contexto desde lo local yo mira digamos que nosotras o en este caso yo puedo hablar desde el 2021 si hemos tenido cifras altas digamos para contextualizarlo un poco se notifican en un sistema de información que se llama Si Vigila en él podemos notar los intentos y las violencias para nuestro municipio notifica violencias el hospital y hemos venido haciendo un buen trabajo en cabeza de nuestro secretario también con las notificaciones por parte de las comisarías si es un número alto y hemos encontrado una variable que nos ha llamado la atención y que hemos trabajado con varias instituciones y con varios comités y es que las personas que más se están viendo afectadas tanto en violencias como en intentos son las personas entre los 10 y los 19 años siempre desde el 2021 hemos tenido esa variable que son personas en edad escolar las que referencian más tanto intentos como violencias Eliana, ahí tocas un tema muy importante mencionas una fecha que es el 2021 y también las edades ¿qué tal Natalia? si hablamos de cuánto nos afectó yo creo que pasarán los años y seguiremos hablando del tema pero es porque fue muy un cambio drástico porque literalmente fue de un día para otro y es la pandemia del COVID-19 que implicó un encierro una permanencia en un espacio no convivir con los demás no asistir a las aulas de clase no estar en escenarios deportivos muchas muchas cosas no estar en la jornada laboral en los trabajos pues para la mayoría que implicó que implicó para nosotros y para nuestros jóvenes que Liliana habla de ellos la pandemia del COVID-19 bueno la pandemia digamos que fue una sorpresa para todos a nivel mundial como usted lo menciona John fue de un momento para otro un día estábamos en las aulas en los trabajos y al otro nos dicen ya no vuelvan se quedan en sus casas digamos que la pandemia afectó a nivel mundial la salud física la salud emocional la tranquilidad la estabilidad de todos pero si digamos evidenció el aumento de estrés cansancio preocupación ansiedad aumentó pues las cifras en temas de enfermedad mental trastornos mentales porque nos enfrentamos a algo desconocida nunca habíamos vivido una pandemia y llega esto y nos dice bueno mire a ver cómo va a ser teníamos a veces pocas herramientas para enfrentarnos a esa realidad pasar de estar encerrado en casa muchas veces padres de familia que no compartían con sus hijos padres de familia que salían a las 6 de la mañana de la casa 5 y llegaban a las 9 de la noche no ven a sus hijos ni para darle un buenos días ni para darle unas buenas noches y que le dijo la pandemia a papá y mamá ahora va a tener ahora va a tener este momento digamos que generó la pandemia pudo generar cercanía para muchas familias a nivel mundial de compartir de conocerse de saber cuál es esa rutina de su hijo de su hija y los hijos y viceversa esos hijos con esos papás que no podían tener por el tema laboral pero desafortunadamente también generó en esos espacios familiares y de comunidades conflictos violencias carencias desde la satisfacción de las necesidades básicas muchas familias se quedaron sin trabajo y por ende pues no había una entrada económica al hogar y eso también generó mucho malestar también que marcó fue el hecho de la pérdida la pérdida de esos seres queridos que no pudimos despedir como de acuerdo a las creencias de cada familia de cada persona no pudo hacerlo la comunidad católica pues y mucha parte de acá de la comunidad sonzoneña tienen unos rituales para despedir al otro las exequias el hecho de asistir a esa misa para despedir a ese ser que ya no va a estar y no se pudo muchos ni pudieron volver a ver la cara de ese ser que ya no iba a estar es afectó nuestra salud mental y ahora nos estamos apenas recuperando de de todos esos rezagos que nos dejó esa situación que todos a nivel mundial vivimos que nadie puede decir que no vivió el COVID porque nos afectó a todos dentro de todos esos aspectos negativos algunos que mencionaste Natalia y otros positivos pero también dejó algo muy valioso y es que dejó ahí en el ambiente de ese tema de la salud mental de hablar de tratarlo de acudir al especialista creo yo que también eso nos dejó el COVID volviendo a ese contexto local Liliana por lo que uno ve por los hechos me corrige si estoy equivocado uno ve que especialmente los hombres de zonas rurales pues son los que acuden más al tema del suicidio me corrige si estoy equivocado o si la cifra no es la acertada y yo lo relaciono mucho también con ese tema muy desde lo que uno ve como ciudadano como habitante a mí en mi generación yo recuerdo que a mí me criaron con el tema de que los hombres no lloran usted es un hombrecito no debe llorar y a mí me criaron con eso no estoy diciendo que mis papás me criaron mal no es un tema que yo creo que a la gran mayoría de mi generación quizás en las generaciones actuales no se haga tanto pero es ese tema de que los hombres crecimos con eso de que los hombres no lloramos de que no acudimos al especialista a veces ni siquiera al médico general porque somos hombres hablemos un poco de ese tema de cifras de hombres que se suicidan en Sonson y también ese contexto cultural y educativo con el cual crecimos tienes mucha razón en lo que dices realmente la cultura sonsoneña es un asunto que aún se ve muy patriarcal y es real o sea en el contexto rural quizás se ve más que en el urbano y tienes razón realmente en el año 2023 tuvimos tres suicidios dos de ellos hombres y son métodos pues muy letales los que usan en lo que llevamos del año 2024 también tenemos tristemente dos suicidios también en hombres muy jóvenes mucho y es un asunto que tiene que ver también con con el hecho de lo mencionado ahorita de no permitirnos no se permiten ciertas cosas y ese asunto de salud mental abarca tanto trastornos síntomas como violencias yo estoy segura que en nuestro municipio se dejan de notificar y de dar a conocer muchos asuntos de violencia incluso intrafamiliar que afectan a los hombres sino que culturalmente no se permiten decir es que mi mujer me maltrata porque fuera de que para él es una tarea difícil el hecho de enfrentarse al que dirán como va a decir usted que la mujer lo maltrata pero es un asunto muy cultural y en eso sí lo digo de manera muy satisfactoria este año tanto Natalia como yo hemos tenido varios usuarios de la zona rural hombres mayores de 40 años que se están atreviendo a buscar ayuda que se están atreviendo a buscar ayuda y muchas veces por la ética y por las diferentes cosas que a nosotras nos rigen hay cosas que de pronto no podemos llevar más allá pero que las trabajamos con ellos y realmente es importante ver como un hombre mayor de 40 años que ha sido criado y educado como tú lo dices se permite en un espacio llorar como niño porque hay cosas que hay que trabajar y pasa el tiempo y es muy satisfactorio para mí y sé que Natalia también lo ha vivido el hecho de que te digan me ayudo mucho me siento muy diferente estoy viendo la vida distinto y suelte un poco de cosas y de ataduras que culturalmente arrastra porque realmente cargamos no solo con lo mío sino que cargo y siendo desde la cultura de hombre en un contexto sonsoneño entonces cargo con mis problemas pero cargo con los de mis hermanas los de mis papás los problemas de mi esposa más los problemas de la familia de mi esposa y nunca me dejo ayudar porque yo siempre estoy bien y siempre muestro mi figura de hombre de hombre sostenedor de una familia y no se permiten trabajar cosas que realmente afectan y afectan mucho pero vuelvo y digo yo considero que la manera en la que desde la administración municipal no lo han permitido y que lo ha acogido la Secretaría de Salud y que nosotros lo hemos estado haciendo hemos podido llegar a muchos sitios donde no hemos llegado hemos tratado este año lo que va del año que ya está bastante avanzado de llegar a espacios y expresar un asunto tan sencillo como el que te decía ahorita de los espacios de escucha y es muy muy interesante el hecho de que ejemplo estamos en una reunión y hay muchas personas hombres mayores señoras que en el momento no te lo dicen ¿cierto? dentro de la reunión dentro de lo que estamos haciendo ni participan ni lo dicen pero uno da el número de teléfono John Jairo da mucho el número de teléfono del secretario y luego escriben ah bueno es que necesito un espaciecito ¿será posible? claro que sí y se brinda el espacio y hemos tratado este año de ejemplo los sábados lo enfocamos mucho en la población rural nosotras nosotras los sábados hemos estado atendiendo aproximadamente 12 personas empezamos a las 8 hasta la última cita que es en la 1 de la tarde y logramos atender 12 personas que sigue podemos decir que esas 12 personas al menos si tienen muchos problemas no van a intentar suicidarse o lo van a pensar dos veces o van a tener herramientas que otras no tienen bueno Natalia ¿qué tal? si ya se nos está acabando el tiempo hablamos un poco de esas acciones de salud mental que se realizan desde la Secretaría de Salud en el municipio ya hemos hablado y hemos mencionado algunos pero qué bueno que los habitantes del municipio las conozcan y sepan cuáles hay en qué espacios están y cómo acudir a ellas bueno John desde la Secretaría de Salud del municipio se desarrollan diferentes acciones desde lo individual y lo colectivo nosotros hemos podido acompañar en diferentes espacios al sector educativo nos ha gustado mucho que nos han permitido y nos han buscado para acompañar los espacios educativos capacitar hacer charlas dar talleres tanto a docentes como a estudiantes en estos espacios lo que llevamos es fortalecer las habilidades sociales y para la vida tanto en niños niñas y adolescentes como en los docentes que en diferentes ocasiones eso les permita enfrentarse de una manera diferente a las cosas además en esos espacios se captan estudiantes docentes que en ocasiones necesitan unos espacios individuales hemos trabajado mucho con el sector educativo desde eso espacios colectivos talleres charlas además también hemos podido acompañar en diferentes oportunidades espacios con las juntas de acción comunal hacemos mucho trabajo con los líderes en la red protectora Sonson tiene una red protectora de aprovechar este espacio para invitar a quienes deseen que pueden participar de ella pueden comunicarse con nosotros ir a la secretaría de salud para que allá les expliquemos que es la red protectora del municipio de Sonson tenemos acompañamiento por parte de la gobernación de Antioquia con unos asesores que vienen y acompañan a la red y la capacitan para que quede una capacidad instalada dentro de esas personas que puedan hacer un primer auxilio psicológico en un momento determinado hemos estado en diferentes espacios fomentando mucho el cuidado de la salud mental y aprovechar yo para contarle a la comunidad que durante esta semana del 15 al 19 de octubre estamos realizando diferentes actividades en la zona educativa tanto rural como urbana y con otros espacios desde la comunidad a lo social para que nos hagamos una reflexión de cómo está mi salud mental y cómo la estoy cuidando y eso no implica que para cuidar mi salud mental yo tengo que ir al psicólogo muchas veces parte de unos buenos hábitos de vida saludable como duermo como me alimento como están mis relaciones sociales con la familia la pareja en el espacio educativo como estoy yo conmigo mismo como me cuido dentro de la secretaría también esas acciones que llevamos es ese acompañamiento bueno ya lo hemos mencionado mucho que son las zonas de escucha y además nosotros nos encargamos de hacer los respectivos seguimientos a todo esto a estas cifras de violencia de intentos hacemos trabajo de posvención con las familias con la red de la persona que fallece en un suicidio consumado entre otras actividades que nuestro secretario de salud John Jairo es muy abierto a que nosotras podamos llevar nuestras actividades a diferentes espacios yo creo que muy poco o casi nunca se ha negado como un espacio por parte de la secretaría de salud para acompañar a la comunidad sonzoneña en cualquier tema después de lo muy valioso que ustedes han dicho yo creo que el espacio es la invitación más bien es a la comunidad para que acudan a estos espacios que se han abierto tenemos el centro de escucha yo estoy seguro de que la secretaría de salud el hospital viejo como lo conocemos popularmente allá va a estar Natalia Liliana John Jairo y con muchas ganas de atenderlos y de recibirlos y están los espacios como ustedes han dicho no se necesita pues el tema de la EPS simplemente es ir a cuidar y pedir el espacio y estoy seguro de que se lo van a dar reflexionar en torno a cómo está nuestra salud mental personal y familiar y hombre aprovechar esos espacios que digamos que no todos los tienen bueno Liliana Natalia muchas gracias por estar acá en SonSong TV Noticias hablar de este tema fundamental que ojalá no lo toquemos simplemente porque estamos celebrando la semana y porque el 10 de octubre se conmemora el día internacional sino que la salud mental siempre hay que tenerla presente como lo he dicho a lo largo de toda la entrevista igual que nuestra salud física muchas gracias a ustedes y esa invitación final a la comunidad muchísimas gracias por el espacio muchísimas gracias por la disposición al canal realmente dar a conocer asuntos como estos son muy muy valiosos ya lo habías dicho y lo repito la Secretaría de Salud está con las puertas abiertas está ubicada en el Hospital Viejo que conocemos como centro social la persona que necesite no importa si es de acá del pueblo o si es del campo simplemente se acercan y si nos permites pues podemos dar los números de celular donde agendamos los espacios de escucha con el fin de que las personas puedan escribirnos y poder agendar mi número es 301-749-4932 bueno agradecerle a John Dairon principalmente por la invitación y para finalizar quiero dejarle un mensaje a la comunidad sonzoneña y es cuidar la salud mental es un asunto que nos corresponde a todos no es solamente una sola persona es un asunto de todos hablar nos permite salvarnos en muchas ocasiones y pedir ayuda es de valientes invitarlos a todos a que se permitan un espacio de escucha de poder levantar la mano y decir venga yo no estoy bien y necesito que alguien me escuche entonces invitarlos a que todos cuidemos nuestra salud mental yo a propósito que ustedes mencionaron a Son Son TV normalmente Son Son TV noticias no abre un espacio tan amplio para tocar cualquier tema que sea normalmente no lo hacemos porque digamos que el espacio noticiero es muy corto es una vez a la semana pero consideramos que es tan fundamental que hablemos de salud mental que acudamos al especialista cuando lo necesitamos y más en el contexto de Son Son que quisimos abrir este espacio desde el canal para que los televidentes también lo sepan conozcan cuáles son las estrategias y las herramientas que tiene la Secretaría de Salud Municipal para que ustedes las utilicen bueno ustedes nuevamente muchas gracias y se me olvidaba aquí para finalizar el tema de la familia lo fundamental que es digamos que esa persona no quiere acudir no quiere estar ahí al lado del especialista pero la familia o ese lazo cercano de amigos de compañeros de trabajo de estudio juegan un papel también muy fundamental también ellos pueden acudir me imagino a la Secretaría de Salud buscar hay una guía como pueden hacer a través de esas líneas telefónicas a los televidentes muchas gracias y ahí queda a manera de reflexión el tema abierto los espacios para que el que lo necesite y lo quiera utilizar ahí está ustedes nuevamente muchas gracias gracias